Wey pero que paso mis perestroicas les habla aqui es killer del gorila sovietico Y el dia de hoy les traigo pues un video especial para echar aqui el cotorreo un rato En el que les voy a comentar y vamos a platicar un poco sobre cual sera la skin mas vendida mas comprada de todo fortnite Primero que nada quiero decir que esto no es oficial obviamente No existe un sitio o un lugar o una publicacion en la que fortnite nos haya dicho cual es la skin que mas han vendido Y cual es la skin que mas han comprado los jugadores Asi que esto es mera teoria pero pues va a estar muy interesante no Les voy a comentar las 10 skins que yo creo se han vendido mejor Y de esas 10 vamos a escoger aqui una de ellas no Son solamente como teoria para pasar el rato Esta es una idea de un wey que habla ingles se llama I Talk Fortnite Y pues nada no vamos a darle Vamos a comenzar con la Dark Bomber Creo que esta es una skin de las que se ha vendido bastante Esta perrísima de la época de la Season 6 Sabemos que con el cubo se corrompio la Bright Bomber Y salio pues esta cosa no Tambien combinado con que Fazeway el jugador profesional la ha vuelto muy muy popular Y salio recientemente otra vez para los que no la tenian Es la combinacion perfecta sabes Ha salido muchas veces es una skin muy chingona La usa un pro player creo que es de las mas vendidas Siguiente vamos a hablar de un combo de San Valentin Que es el oso rosa y el angelito Estos dos primero que nada han salido un vergal de veces Pero asi lo que es un vergal wey neta Creo que es la skin asi legendaria que mas ves a salir en la tienda Cada rato a cada rato Como 20 veces 30 fácil la apostaría El oso ya es un clasico de Fortnite Es una skin bastante icónica Hasta la hacen de cosplay en todas partes Y el angel guardián El angel este tambien de San Valentin No se si ustedes recuerdan en aquella época De la Season 4, Season 5, Season 3 Era casi una ley de vida Que quien tuviera las alas de ese wey Era un buen jugador Mucha gente se la compraba pues exactamente por eso Porque queria hacer tryhard Este fue digamos el primer combo tryhard de la historia Las alas de este wey Un clasicaso Creo que esas dos tambien son unas skins bastante compradas Y que Fortnite ganó bastante con ellas Siguiente pondria tambien a la ninja La ninja reciente que salio de las vendas Esta ninja la verdad es que siento yo que la fue bastante bien Varios del team gorilón la compramos Me parece que 3 Porque pues esta super chida Es una ninja Luego ninja el streamer lo empezo a usar tambien Volvio a salir en la tienda Salió con su propio wrap Creo que es una skin bastante buena Y bastante gente la compro Baratita tambien 1500 No es la mamadisima de 2000 Estaba muy bien Siguiente yo pondria a la Red Knight Creo que se ha vendido muchisisimo Sobre todo porque Acordemos que esta skin era OG en su tiempo Fue de las primeras skins que salio en la tienda La comprabas Y luego paso como un año Para que Fortnite de repente un dia Dijo ah sabes que pues huevos no Ahi te va y la mete en la tienda otra vez Toda esa gente que queria ser OG Y la queria comprar Pues obviamente se la compro Entonces ese boost de exclusividad que tenia Le metio unas super ganas para que la gente la comprara Yo por eso creo que es una de las skins mas vendidas También esta muy chingona Vamos a ser claros Es de las mejores skins de todas Esta carita Pero pues lo vale Para mi lo vale perfectamente Entonces este no podemos excluir a la Red Knight Siguiente creo que tampoco podemos olvidarnos De algo que le paso mas o menos lo mismo Que es el Skull Trooper Sobre todo el hombre Clasica skin OG de toda la vida Y de repente pues Pasa un año Siguiente Halloween Fortnite dice Bueno como podemos perder dinero No podemos perder dinero Somos una empresa Y pues ahí te va No? Orale Para tu casa Se saca la polla La pone en la mesa Ahí te va el Skull Trooper Diablos viejo Todo el mundo la llevaba Todo el mundo Y lo sabe Vamos a seguir Las futbolistas Ojo eh Estamos hablando de palabras mayores Mis hermanos Las futbolistas son de las skins mas compradas Sin duda alguna Sobre todo yo resaltaría La güerita esta Y mas que nada La otra que no es güera La que tiene como su fleco Acá enfrente Así morenita Porque Pues no se porque Creo que Ghost Aidan Y varios jugadores profesionales Usaban a esta morra Entonces la gente Se la ha comprado También han vuelto a salir Las skins de futbol Unas Cuatro veces mas Aparte de la vez que salio Por primera vez Y creo que Pues si Esta es la mas comprada Especificamente Esa tipa que les digo Es la que Todo el mundo Todavia lo vea en partidas Casi siempre En todas las partidas Tiene que haber a huevo Una Una soccer skin De estas Exactamente esta que acabo de decir Hola güerita Pero sobre todo esta Siguiente La Bright Bomber Esto Ustedes quizá Algunos que sean nuevos jugando Dirán Como vergas va a ser la Bright Bomber Es horrible Este Digo no esta tan horrible Pero pues no es tan comprada Pero mis hermanos Si ustedes no saben eso Por ahí la temporada Cuatro Cinco Tres Esta skin salia Tantas veces en la tienda Pero tantas veces cabron Salia en serio Una vez a la semana Durante Seis meses Estuvo saliendo Te lo juro Te lo juro por mi vida Junto con el pico del unicornio Salia Exagerado Todos los tryhard La usaban en ese entonces Esta era una skin de tryhard En la época de la temporada Cinco Seis Y esas Y creo que por el hecho De que haya salido Tantas veces Me parece que hay mucha gente Que la tiene ¿No? Quizá ya no la usan ahora Pero Si que la tiene Siguiente El Marshmello Pues si Creo que Marshmello Es un contendiente También grande Porque fue un super boom Ustedes no me van a negar Cuando era la época Del evento de Marshmello Todo el mundo Tenía su pinche skin De Marshmello Acá bien puse Era así Uy si I want you to be happier Wey Todo el mundo se la compró Pues porque La neta Está chido ¿No? Está cagado Sacan una skin De un artista Por fin La skin De Marshmello Y A mi no me gusta La verdad Pero Estaba baratona Es de Digo Tu artista favorito Un artista que te gusta Mucha gente la compró Igual Que la Bright Bomber Ya no se ve mucho en partida Pero créeme Que mucha gente La tiene ahí en su locker Y muchos otros La regresaron Pero cuando la regresan Aún así Le das dinero a Fortnite ¿No? Porque ya metiste los pavitos Eso es lo que importa Siguiente Que pondría yo El Raven Raven fue Un clásico De clásicos Mis hermanos De las primeras skins Legendarias acá Perras que salieron También en la tienda Yo recuerdo El día que salió Ese momento Me metí una partida Y te juro Era el lobby completo 100 personas Vestidas de Raven Reunión en Tilted Towers Así Ravens anónimos Este Todo el mundo Se juntó ahí Wey Se hizo la peda del siglo No, no, no Estuvo cabrón Creo que muchísima gente Tiene el Raven Aparte de que ha salido ya Muchísimas veces En la tienda Mis hermanos Es una skin ya Antigua Y pues eso le da También bastante valor Y bastante tiempo Para que la gente la compre ¿No? Entonces Teniendo estas 10 skins Que acabo de nombrar ¿Cuál será realmente La más comprada De todas? ¿No? Analizándolo un poco Recuerden que esto No es una ley Simplemente es teórico Porque pues no podemos saberlo Pero yo creo Yo personalmente Creo que Es la de fútbol La mujer Esta de fútbol Que estamos diciendo Es la skin Más comprada De todo Fortnite Y se va pegando Con el Skull Trooper Porque creo que Esa de fútbol Fue un súper boom Todos sabemos Skin tryhard Siempre te fijas Fútbol Así tú piensas La palabra tryhard Y luego luego Piensas en fútbol Vas caminando Ves una futbolista Una soccer skin Y dices Verga este es un tryhard Todo el mundo Quiere ser tryhard Todo el mundo Quiere verse chingón Entonces se la compró Y de verdad A mi me impresiona Cada partida Tiene que ver Una Cada partida Tengo que ver Una soccer skin De estas Siempre Una o dos Y luego La gente Los squads Acá bien gays Que se queden tryhard Se ponen los cuatro Esa cosa Creo que Todos en su locker Tienen una skin De fútbol Y me parece Que sobre todo Esa Remarcando Esa Es la skin Más comprada De todo Fortnite Mis hermanos Así que nada Este ha sido Un pequeño análisis Así Platicadito El gameplay de Fortnite No importa Solo para que Ustedes vayan escuchando Si les gusta Esta clase de videos También háganmelo saber En los comentarios Y nada No se meta con nadie Para que nadie se las meta Nos vemos después Adiós mis hermanos